Uno, dos, tres Pica bien la mano o no, pica bien o no Dale, va, hostia, ¿qué ha pasado aquí? No, dos, pero, 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 bueno, igual, vale Tres Muy fácil No, pero si te tiré ya Te tiré, mi cámara todavía tirada Sí, sí, muy fácil, dale Uno, dos, tres Son mi hijo eterno, Huguito DJ Eh, mira, no voy a hacerlo más porque te estoy tirando todo el rato, la verdad Da, mirá, mirá cómo te duele ser mi hijo Dale, dale, dale Bueno, papi, dale, pa, ya está No, vale, va, otra, otra Vale, vale, dale Uno, dos, tres Vamos, vamos, corre Dale, dale Vale, 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 vale Gracias.